No ando al cuarto, ahora ya. ¿Cómo que son ellos? Reunite con el resto. Ubicá a Hunter, que no se reporta. ¿Qué te pasa, moro? ¿Estás bien? Me dispararon, mía. Moro, ¿cómo que te dispararon? No, no, no te vayas, no te vayas. No, 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 no hables. Yo aguantaba. Yo voy a pedir ayuda. ¿Por qué siempre dicen eso en las películas, ah? Ya es tarde, quédate acá. No, no es tarde, no digas eso. No es tarde, no te vas a morir. No hables, moro. ¿Soraya, me copias? Mía, ¿qué pasa? Moro se está muriendo. Necesito que me mandas en ambulancia al lugar ya. ¿Dónde están? Estamos a la vuelta donde fue el operativo. Apurate porque no hay tiempo. Ahora no te vas a morir. Aguanta. Tengo frío. Tengo mucho frío. No hables, no hables. Abrázame, por favor. No, 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 por favor. No dejes de escucharme, por favor, aguantá. Ya viene una ambulancia, ya la avisás, ahora ya. ¿Que sos un ángel? No hables. Sos hermosa, ¿sabes? Siento que me amás. Basta, no hables más, moro, aguantá. No cierres los ojos, no dejes de mirarme, mirame, mirame. Mirame, moro, mirame, por favor. No dejes de escucharme, aguantá. Me estoy yendo, ¿sabes? No, moro, vas a estar bien, por favor. Aguantá. Sabes que no me puedo ir de este mundo sin darte un beso. No, 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 aguantá. Te amo. Te amo mucho. Te amo más. Te amo.